¿Qué es la Semana Gastroenterológica? Muchas gracias, Rosana. Buenas tardes, chicos. Ahora, como bien han dicho, nos va a tocar ver el tema de fisiología y fisiopatología, sobre todo el sistema gastrointestinal. Bueno, vamos a comenzar primero presentando el caso clínico, que es lo que van a ver con la doctora en la próxima clase o la próxima reunión que hay, que es este. Bueno, primero se presenta la filiación, el nombre del paciente, la edad de 32 años, procede en lugar de nacimiento en Lima, es una paciente femenina. Su grado de instrucción, bueno, secundaria completa, ocupación en casa, descasada, su religión es evangélica, ingresó el 8 de abril de 2012. Como antecedentes importantes tiene que, ha recibido una colisistectomía por litiocesa vesicular en noviembre del 2011, se ha hospitalizado por cuatro días en medicina, con diagnóstico de hemorragia digestiva alta no confirmada, diagnóstico de gastritis eritematosa leve y, bueno, es mi ingesta en segundo trimestre. En cuanto a la enfermedad actual, su tiempo de enfermedad es de tres días, sus síntomas principales son dolor abdominal, hematemesis y melena. Bueno, y la paciente inicia con su enfermedad presentando hematemesis, ya les dije, en tres oportunidades, aproximadamente de 300 centímetros cúbicos, cada una. Además, también tiene un melena en una oportunidad y se acompaña de dolor abdominal difuso, tipo cólico, opresivo, de intensidad moderada, a predominio en hipocondrio derecho. En cuanto a su examen físico, sus funciones vitales fueron que la presión arterial se encontraba de 120 sobre 80, su frecuencia cardíaca de 108, frecuencia respiratoria de 28, su saturación de oxígeno de 99% con un FIO2 de 0.21. Bueno, la paciente se encontraba Arei y Aven, tenía escleras hitéricas, su piel tenía un tinte hitérico, bueno, esto ya nos va a dar señales de algunas patologías, tórax y pulmones, se encontraba un morbillo vesicular que pasaba bien en ambos campos pulmonares y no tenía ruidos agregados. En cuanto al sistema cardiovascular, no había soplos, estaba normal. En cuanto al abdomen, este es blando, doloroso, en epigastrio e hipocondrio derecho, no presentaba visceral megalia, si los ruidos hidraéreos eran normales. Neurológico, bueno, estaba activa, despierta y con Glass Bowl 1515. Para ustedes tener que resolver esto con la doctora, van a tener que, primero, entender cómo va a funcionar el sistema gástrico, el aparato gastrointestinal, con lo que vamos a ver y empezar es con su fisiología. Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar alguna de las funciones que tiene el sistema gastrointestinal? ¿Chicos? A ver, tiene funciones digestivas, inmune, de secreción, muy bien. Ah, de excreción, perdón. Bueno, ya les acabo de spoilear una de ellas, también la secreción. Ajá, emulsión, absorción. Muy bien. Bueno, todo lo que han dicho está correcto y vamos a ver estas. Por ejemplo, el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. Ya saben que ustedes cuando comen, estos pasan primero desde la boca hacia el esófago, del esófago al estómago, donde estos van a ser triturados. Bueno, emulsificados, juntados con un poco de algunas secreciones, mucosas, gástricas, ácidos sobre todo, para poder diluir y convertir estos pequeños trozos que han venido provenientes de la boca al estómago en algo mucho más pequeños, prácticamente moléculas o, claro, más que todo moléculas para que sean fácilmente absorbibles a través de los intestinos. ¿Ok? Esa es la primera función. Luego viene la secreción de jugos digestivos, como les dije, y la digestión de estos alimentos para poder reducirlos más en tamaño. Bueno, la absorción va a ser dada más que todo por los intestinos, tanto intestino delgado como intestino grueso, cada uno con sus diferentes características, ¿no? Por ejemplo, el intestino delgado es más que todo absorción de nutrientes, mientras que el intestino grueso es más que todo absorción de agua. Ahora, también tenemos la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales, sobre todo esto para ayudar a la absorción de los nutrientes. Y, por último, tenemos el control de las funciones de los sistemas locales por los sistemas nerviosos, que es lo que vamos a ver ahorita, y el sistema hormonal, que, bueno, esto está en algunas diapositivas más adelante. Aquí, el sistema digestivo va a suministrar un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, como les dije, por medio de esta función, que es la absorción de todos los alimentos que, bueno, hemos consumido. Recortando un poco de lo que vieron en la reunión pasada, en cuanto a anatomía, de repente, las capas van a ser varias, vamos a tener una capa cerosa. En cuanto a las capas musculares, tenemos tanto una longitudinal como una circular. Estas dos capas van a ser muy importantes para una de las características que tiene todo el tubo digestivo, como son la de propulsión. Bueno, más que todo los movimientos, tanto de propulsión como de mezcla, que lo vamos a ver más adelante. La sumucosa, bueno, también su capa muscular mucosal, la mucosa, importante también la mucosa aquí, para la defensa frente a algunos patógenos y a sustancias agresoras, que también nos vamos a ir revisando. Ahora, en cuanto al sistema nervioso que va a controlar estas características que tiene el tubo digestivo, vamos a empezar primero con las ondas lentas. Estas ondas lentas van a determinar las contracciones gastrointestinales de manera rítmica. ¿Pero qué son estas ondas lentas? No son potenciales de acción, eso sí, van a constituir cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Bueno, su frecuencia va a oscilar en diferentes partes del cuerpo. El ritmo de las contracciones en el cuerpo gástrico, el duodeno y el ilion son diferentes. Por ejemplo, en el cuerpo gástrico es de tres veces por minuto, en el duodeno va a ser de doce por minuto. Y mientras que en el ilion, esto va a estar aún más reducido, una frecuencia de ocho a nueve veces por minuto. También van a haber algunas células especializadas que se le denominan células especializadas de cajal, que van a funcionar como un marcapaso, como las células del corazón. Estas inician el potencial de acción con las ondas lentas y sobre estas ondas lentas vamos a tener otro tipo de ondas, que son las ondas en espiga. Estas ondas en espiga son el verdadero potencial de acción. Y como ustedes ven en esta imagen, y creo que es fácilmente deducible, mientras más alta sea la onda lenta, también más alta va a ser el potencial de acción dada por la onda en espiga. Bueno, esto sobre todo va a ser para controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga, que van a producir la contracción muscular. Ahora, la contracción muscular va a estar determinada por el sistema nervioso entérico. Este se encuentra a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Y van a controlar los movimientos propios del tubo y las secreciones gastrointestinales. Pero también vamos a tener la ayuda de otros sistemas, como es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Antes de hablar de estos dos sistemas, vamos a hablar de otros plexos que son conocidos ya, como es el plexo mientérico de Auerbach, que tenemos aquí, que como ven es la unión de muchos más neuronas entre las capas musculares, que le permiten los movimientos gastrointestinales. Mientras que el plexo sumucoso, o también conocido como desmeina, controla la secreción y el flujo sanguíneo local. ¿Ok? Como lo tenemos acá. Ahora, el sistema entérico puede funcionar con independencia de ambos sistemas, tanto el sistema simpático como el parasimpático. Pero estos dos también pueden regular sus funciones, como pueden activar o inhibir funciones gastrointestinales. Este sistema simpático y parasimpático lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante y un poquito más detallada. Aquí lo que podemos acotar es las terminaciones sensitivas. ¿Ok? Estas terminaciones sensitivas van a ser fibras aferentes que van a estar adosadas a ambos plexos del sistema entérico. Van a ir viajando a través de diferentes aparatos como son los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, a través de la médula ósea y algunas fibras del nervio vago. Estas van a subir hasta el tronco encefálico y van a bajar de nuevo por estas fibras que les digo de los ganglios prevertebrales, la médula espinal o de algunas del nervio vago para poder darnos la reacción sensitiva. Pueden secadenar también reflejos locales en el interior del intestino o impulsos reflejos que van a regresar al mismo tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales, como les dije o las regiones basales del encefalo, el tronco encefálico. ¿Pero de qué se va a encargar el plexo mientérico de Auerbach? Esta va a tener funciones sobre todo que aumentan las contracciones tónicas, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas, aumenta la frecuencia de estas mismas contracciones y la velocidad de conducción. Mientras que el plástico sumucoso de Meissner que controlaba la secreción del flujo sanguíneo local, bueno, les dije la secreción del intestino local, secreción de todas las sustancias que van a ayudar en el proceso de digestión, ayuda a la absorción debido a que también controla el flujo sanguíneo local por lo que está en la sumucosa. Ahí también controla la contracción local del músculo sumucoso. Sobre todo para el plegamiento de la mucosa gastrointestinal. Este plexo sumucoso. Perdón, el músculo sumucoso. Como les digo, también tenemos participación del sistema nervioso parasimpático y desimpático. ¿El sistema nervioso parasimpático de qué se va a encargar? ¿Cuál va a ser su función en el aparato digestivo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O recuerda tal vez? ¿Qué hacía el sistema nervioso parasimpático? ¿Qué hacía? ¿Aumentaba la actividad o la inhibía? El sistema parasimpático más bien estimula el movimiento, ajá. Aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. ¿Ok? Mientras, bueno, vamos a ver primero esto para no ir confundiéndonos. Este aumento del sistema nervioso entérico, bueno, va a estar dado por como que dos plexos, ¿no? Uno proveniente del tronco encefálico, de donde va a venir uno de los principales nervios, que es el nervio vago. Y otro va a estar dado por la médula espinal sacra, que también da sus fibras parasimpáticas. ¿Ok? El nervio vago va a transportar, como les digo, fibras del sistema nervioso parasimpático de tipo cráneal hacia las partes del tubo digestivo más próximas a él. Como es el caso de que la boca, el esófago y algunas partes del estómago. Ah, perdón, y intestinos delgados. Mientras que la médula espinal sacra va a dar inervación más que todo al intestino grueso. ¿Ok? Sus últimas porciones, sobre todo. ¿Qué más? En cuanto a la médula espinal sacra, como les digo, va a dar inervación con los inmoides recto y el ano, que van a estar mejor inervadas. Estas partes del tubo, perdón, del intestino grueso, van a estar mejor inervadas. ¿Por qué? Nos van a dar el estímulo de defecación. ¿Ok? Nos va a servir para eso. Ahora, algo que me estaba olvidando del vago es que amplíe la inervación de tanto del esófago, como les mencioné, todos los órganos del esófago, estómago, pero también de algunas glándulas, como es el caso del páncreas. Y en menor grado, bueno, las del intestino, ¿no? En la primera parte. En cuanto al sacro, estas se van a originar en la región sacra, en S2, S3 y S4. En cuanto al sistema simpático, como ya lo mencionaron, este más bien va a inhibir la actividad del tubo digestivo. El simpático va a tener fibras que se originan en los segmentos desde T5 hasta L2. Bueno, ya lo puse, ya saben, desde T5 hasta L2. Bueno, estas van a viajar por medio de las cadenas simpáticas provenientes desde la médula espinal a las fibras preganglionares y posteriormente, bueno, o sea, al tubo digestivo, ¿no? Van a pasar por medio de los ganglios simpáticos, luego se van a dar las neuronas posganglionares, y por último van a viajar al tubo digestivo, como les acabo de mencionar. Algunos de estos ganglios simpáticos van a ser el ganglio celíaco y los diversos ganglios mesentéricos que van a estar a lo largo del tubo digestivo, que la mayoría de los cuerpos de las neuronas, sobre todo la mayoría, donde se va a encontrar la mayoría de los cuerpos de las neuronas posganglionares. Su principal neurotransmisor va a ser la noradrenalina, que va a tener dos efectos. Uno, un efecto directo sobre el músculo lixo, y otro, un efecto inhibidor de las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Ok? A través de este es el que inhibe. Y bueno, en cuanto al sistema nervioso entérico, ya les mencioné, ¿no? Es independiente, puede estar independiente de estos dos sistemas, tanto simpático como persimpático. Ok. Pasamos a los reflejos gastrointestinales. Vamos a tener tres reflejos. El primer reflejo va a estar integrado por completo en el sistema nervioso de la pared intestinal, y van a controlar tanto la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inminución local. En cuanto a los reflejos del intestino a los ganglios impláticos prevertebrales, y estos de nuevo van a volver al tubo digestivo, es decir, van a los ganglios prevertebrales y luego regresan. ¿Ok? Transmitiendo señales para el tubo digestivo que van a recorrer largas distancias, es decir, el reflejo gastrocólico. ¿Cómo es este reflejo gastrocólico? Esto se va a producir desde el estómago y va hacia el colon y va a permitir la evacuación de este. ¿Ok? Sobre todo los reflejos de la defecación, como les mencioné anteriormente. También vamos a tener otros tipos de reflejos, como son el reflejo enterogástrico, que va a ser desde el colon e intestino delgado, y va a inhibir la motilidad de la secreción gástrica. Y por último vamos a tener el reflejo cólico-ilial. O sea, bueno, va desde el ilión hacia el colon, que va a permitir el vaciado de este. El último reflejo va a ser que va a ser desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo, y de nuevo regresa a través de ellos. Aquí van a ver tres funciones. Uno, A, que va a ser desde el estómago y el duodoneno, que se van a dirigir al tronco encefálico y van a regresar por medio del vago. Otro van a ser los reflejos dolorosos, que por inhibición total del aparato digestivo, y por último los reflejos de la defecación. Con esto están viendo que estos reflejos o el sistema nervioso va a controlar muchas de las funciones o casi todas las funciones de todo el aparato digestivo. Pero no solamente, como les mencioné al inicio, está el sistema nervioso, sino también está el sistema hormonal. En el sistema hormonal, lo he decidido hacer en un cuadrito, donde tenemos, por ejemplo, la gastrina, la colistocinina, la secretina, el peto inundador gástrico, motilina, y hay otros. Pero que no les he puesto porque, bueno, ya no me he cansado del espacio. En cuanto a los estímulos para la secreción, por ejemplo, de la gastrina, van a ser las proteínas, la distensión del tubo digestivo, los propios nervios, por ejemplo, cuando se erupciona un poco la mucosa y se logra tocar un poco del nervio, este ácido va a inhibir la liberación. En su lugar de secreción van a ser las células G del antro, el duodeno y el yeyuno, y sobre todo va a estimular la secreción de ácido gástrico y el crecimiento mucoso, sobre todo por la protección del estómago, de las paredes del estómago. En cuanto a la colistocinina, va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas, de bicarbonato pancreático, va a contraer a la vesícula biliar y va a permitir el crecimiento del páncreas exocrino, mientras que su acción inhibitoria va a ser del vaciado gástrico. En cuanto a la secretina, va a estimular la secreción de pepsina, de bicarbonato biliar, crecimiento del páncreas exocrino, pero a diferencia de la colistocinina, esta va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Ojo con esto. El pepinoinibidor gástrico estimula más bien la liberación de insulina e inhibe la secreción de ácido gástrico también. Y la motilina, por último, bueno, esta motilina es sobre todo para las funciones de motilidad, motilidad gástrica, motilidad intestinal. Ahora vamos a pasar a los movimientos de tubo digestivo. Primero vamos a, como les mencioné, tenemos movimientos propulsivos, como ven en la imagen, estos van a formar primero un anillo en el tubo, que, bueno, no se inicia aquí, sino se inicia realmente a este lado de acá, en las partes altas del bolo alimenticio, que, bueno, ya ha sido digerido y ha pasado a su intestino, del quimo, perdón, como es su palabra técnica, y lo que va a hacer es, como va a estar formando un anillo, va a ir aumentando la presión de este y va a ir movilizándolo de manera, bueno, va a ir movilizándose hacia el ano. Y esto va a funcionar en todo el tubo digestivo, desde el esófago, bueno, en cuanto al estómago, va a tener otros tipos de movimientos y un poco, un poco no más diferente en cuanto a los intestinos, pero también tiene estos mismos movimientos, tanto de propulsión como de mech. En cuanto a los movimientos de propulsión, también lo va a estimular la irritación química o física del revestimiento epiterial. En cuanto a la distensión también del tubo digestivo, esto estimula al sistema nervioso entérico para que se contraigan las paredes gastrointestinales. Se forma primero el anillo, empuja a este y después de que lo empuja, por ejemplo, un poquito más adelante, se vuelve a formar otro anillo que vuelve a impulsar el bolo más hacia adelante, o más hacia la región caudal. Y así va a ir hasta llegar a la válvula ilial, donde va a parar o a frenar un poco, ya que la válvula ilial es un poco difícil de abrir, o necesita de un impulso como que más fuerte, más fuerte el estímulo para que pueda abrir la válvula ilial y pasar todo el contenido hacia el ciego. Y esto lo va a generar sobre todo cuando, por ejemplo, se come una vez, por ejemplo, comes tu almuerzo y todo este alimento se queda hasta antes de la válvula ilial, es decir, todos los intestinos del válvula. Pero cuando tú comes por segunda vez, estimulas, debido a los reflejos gastroilial, a que se abra esta válvula y permita el paso de todo este contenido hacia el ciego y ya todo el intestino grueso. Posteriormente, también con los mismos movimientos de propulsión y de mezcla. En cuanto a los movimientos de mezcla, estos van a servir ya no para adelantar el quimbo, sino para irlo segmentando, como lo ven en la imagen. Lo va segmentando para que sea más fácil digerir y sobre todo porque aquí va a ir mezclándolo con las diferentes enzimas o secreciones intestinales que van a ir tanto un poco digeriendo y absorbiendo sobre todo estos alimentos. Las contracciones suelen fragmentar, como les digo, este quimbo de dos a tres veces por minuto, facilitando así la mezcla progresiva de los sentimientos con todas las secreciones intestinales. Pasamos entonces a la motilidad del intestino delgado que va a estar controlada por señales nerviosas como es el reflejo gastroentérico y por factores hormonales como es el caso de las que ya hemos visto, la astrina, la colistocinina, la insulina, la motilina, la serotonina y más bien estas de aquí estimulan. Mientras las que inhiben van a ser la secretina y el glucagó. Estas de aquí van a inhibir la motilidad intestinal, sobre todo en intestinos delgado. Eso en cuanto a... No al reflejo nervioso, sino... No, perdón, al control nervioso, sino al control por medio de las hormonas. En esta parte ya tienen una idea, ¿no? Por ejemplo, el tubo digestivo inicia con... O la función del tubo digestivo inicia con la masticación, donde todo lo que comes va a ser triturado por los dientes, va a ser mezclado con la saliva para que este pueda ser... Tanto un poco digerido por algunas de las enzimas que tiene la saliva y también humedificado para que pueda ser más fácil digerido a nivel del estómago. Bueno, esto va a viajar por la faringe, el esófago y va a ir hacia el estómago. Y ese movimiento va a ser la deglución. Y la deglución va a tener varias fases. Primero, perdón, tres fases. Una fase voluntaria donde va a ser... O va a estar dada por la... El estímulo propio que va a ser controlado de tragar los alimentos. ¿Ok? Luego va a estar una fase faringea o involuntaria. Bueno, de la dos y la tres van a ser ya involuntarias. En la fase faringea y involuntaria es el paso bueno de estos hacia el estómago. Al igual que la esofágica, ¿no? Ambas permiten el paso de los alimentos o el continuo... O continuar el paso de los alimentos hacia el estómago. Luego pasamos a las funciones motoras del estómago. Aquí va a ser un poco complicado. Primero, uno va a ser el almacenamiento de grandes cantidades de alimento que lo que van a hacer es desencadenar un reflejo vasovagal. El reflejo vasovagal va desde el estómago al tronco del encéfalo. Y regresa también para reducir, sobre todo, el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico. Para acomodar mayor cantidad de alimentos hasta que alcance el límite de relajación gástrica completa. Completa donde tu estómago dice que ya no puede seguir soportando más cantidad de alimento. ¿Ok? Ese es el reflejo vasovagal. Luego, el otro es la mezcla de alimentos con secreciones gástricas. Aquí se van a dar ambas ondas. Ondas de constricción y ondas de mezcla. El estómago, como saben, contiene los alimentos y esta va a iniciar desde la parte superior del estómago, es decir, desde el antro, más o menos. Va a comenzar débiles ondas peristálticas y conforme va a ir descendiendo perdón, aquí es el cuerpo y descendiendo hasta el antro aumenta de intensidad dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción. Ahora, esta onda va a contribuir a la mezcla de los alimentos en el antro y a nivel del esfínter pilórico van a ir pasando algunos milímetros del contenido bueno, hacia el duodeno, ¿no? desde el estómago al duodeno con cada onda debido a que el músculo pilórico se contrae en estos movimientos. Pero también tenemos otro tipo de movimientos que son los de retropulsión. Los movimientos de retropulsión bueno, también participa el esfínter pilórico que lo que hace es que los alimentos que van a ir bajando debido a las ondas peristálticas que ya hemos visto vuelta, vuelven a regresar porque, bueno, el esfínter está cerrado solo permite el paso de algunos milímetros de este alimento regresan de nuevo para, bueno, vuelta a mezclarse y mantenerlos un poco los alimentos en el estómago para que puedan ser más digeridos o mejor triturados, ¿no? por decirlo así. Bueno, pasando esto del el vaciamiento bueno, pasando de la segunda función a la tercera que es el vaciamiento lento del quimo aquí va a participar una bomba bueno, que es la bomba pilórica en sí pero esta bomba pilórica no es no es bueno la conocen así más que todo no es un nombre en sí sino la función que hace que bueno, hay una potente inhibición de las contracciones propulsoras aquí y lo que hace al aumentar la, comenzar a aumentar la presión permiten el bueno, abrir un poco más el esfínter pilórico para que comience a pasar un poco más de alimentos bueno como son las potentes contracciones anulares que van a vaciar el estómago ¿ok? como les dije las ondas van a ser lentas al inicio pero conforme ya ya se va digiriendo más los alimentos van a comenzar a aumentar hasta que aumenta tanto la presión que permiten la apertura del esfínter pilórico y el paso de este quimo hacia el duodeno ahora, este paso va a ser de manera controlada no va a ser que todo el contenido del estómago va a pasar de golpe hacia el duodeno ¿y quién va a controlar esto? ¿quién creen que controla más? ¿el estómago o el duodeno? aquí sería el duodeno el duodeno va a controlar mejor el paso de los alimentos desde el estómago hacia bueno, hacia el intestino delgado por medio del sistema nervioso mientérico ¿no? propio del duodeno que se va a encontrar en su pared y también de los nervios extrínsecos que van desde los gablios prevertebrales y regresan por medio de sus fibras nerviosas simpáticas para inhibir al estómago y bueno el duodeno tiene la relevancia así ahora pero esto va a estar dado ¿por qué? por la distensión del duodeno la presencia de cualquier irritación en la mucosa duodenal por el paso de estos pequeños milímetros de quimo que al inicio de las contracciones comenzaban a pasar la acidez del quimo bueno proveniente del estómago a nivel del duodeno la homolaridad perdón del quimo y los productos de degradación van a activar al duodeno en cuanto al estómago sus efectos del volumen alimentario gástrico y los efectos de la hormona gastrina van a hacer que comiencen a formar estas ondas peristálticas desde la parte superior desde el cuerpo hacia el y bueno ambas van a estar dadas por tanto por señales nerviosas u hormonales en el caso del estómago sobre todo por la gastrina en cuanto a la válvula iliosecada y los movimientos del colon primero la válvula ilial como les dije es este músculo como que retiene el paso del contenido del intestino delgado hacia el ciego ¿qué es lo que va a permitir esto? tanto la irritación como la distensión de la válvula ilial en sí a potenciar las contracciones de este ilio además también de un reflejo gastroilial para que se permita la apertura de esta válvula y el vaciamiento del contenido que estaba en el intestino hacia el ciego y bueno del ciego va a ir a continuar todo el intestino grueso primero va a haber una presión y irritación química luego la fluidez del contenido facilita el vaciamiento y por último la presión e irritación en el ciego va a inhibir el peristaltismo del ilio y va a estimular a que se cierre este esfínter bueno posterior vaciado de todo en cuanto a los movimientos del colon ya lo hemos visto tienen los mismos reflejos pero estos movimientos son más perezosos es decir son más lentos pero siguen conservando esto siguen conservando los movimientos de propulsión y de metro en el intestino grueso sobre todo se va a priorizar la absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo el almacenamiento de la materia fecal y en cuanto al al colon mismo estos movimientos de masa van a permitir que se hiervan hacia el recto ahora aquí en este ángulo se van a almacenar un poco más de la materia fecal es decir no van a estar hasta aquí la materia fecal sino en este ángulo se quedan retenidos por un tiempo y por eso que el recto permanece limpio hasta que bueno haya el reflejo de la defecación el colon va a estar dividido sobre todo en dos como que dos mitades que cada uno va a tener un tipo más de relevancia por ejemplo en este lado se va a priorizar la reabsorción de agua sobre la de almacenamiento mientras que de este otro lado se prioriza el almacenamiento antes que la reabsorción de agua ok en cuanto al reflejo gastroreal también me olvidaba que va a intensificar el peristaltismo del hirio debido a que como les mencioné cuando tú comes por segunda vez y comienzas a iniciar de nuevo todo el proceso desde el estómago con las ondas pero también este reflejo va hacia el hirio permitiendo que se comience a vaciar para poder por supuesto tener más espacio para los nuevos alimentos que van a ser digeridos y absorbidos en cuanto a las funciones secretoras del púo digestivo como les dije hay dos tipos de estimulación aparte de la entérica por ejemplo tenemos la parasimpática donde va a estimular sobre todo las glándulas cerebrales las esofágicas las glándulas gástricas las del páncreas y las glándulas de Brunner mientras que la estimulación simpática va a proporcionarnos un aumento leve o moderado de secreciones de algunas glándulas de manera local por ejemplo un ligero aumento de la secreción y si ya está estimulada la función parasimpática el sistema parasimpático u hormonal lo que hace la estimulación simpática la disminuye es decir siente celos y las disminuye como les dije la función del sistema parasimpático va a ser aumentar la velocidad de las secreciones glandulares del tubo digestivo para que haya una mayor digestión mientras que la simpática al tener este doble efecto en la velocidad de las secreciones glandulares del tubo digestivo tanto van a inducir la constricción de los vasos sanguíneos que riegan a las glándulas para así disminuirlas ok pero esto esta disminución va a depender de la estimulación parasimpática u hormonal que esté activa en ese momento en cuanto a la estimulación epitelial local activa va a estar más que todo para activar al sistema nervioso entérico bueno también vamos a tener estimulaciones táctiles perdón la irritación química producto del propio ácido que se va a formar en el estómago y luego vamos a tener las distensiones de las paredes intestinales que también van a ayudar a las funciones secretoras del tubo digestivo y estas funciones secretoras por quién va a estar dada cuáles son las glándulas que conocen o que se encuentran en el estómago ¿alguno de ustedes saben? ¿alguno se acuerda cuáles son esas glándulas? bueno esas son las características de estas glándulas va a ser o estas glándulas van a ser las oxínticas y las pilóricas cada una de ellas va a ser bueno en cuanto a su composición un poco diferentes pero su función sí es muy diferente las glándulas oxínticas lo que van a hacer es secretar ácido clorhídrico persinógeno factor intrínseco y moco pero este moco no va a ser tanto a comparación de las glándulas pilóricas que sí secretan moco y bueno y también la hormona gastrina por ejemplo aquí tenemos una glándula pilórica perdón una glándula oxíntica donde tenemos células células de la superficie que es lo que van a secretar es el moco luego vamos a tener células mucosas del cuello que también van a secretar moco están aquí bueno el propio las células oxínticas que es la que van a secretar o células parietales también se les conoce que es la que van a secretar el ácido clorhídrico que lo que lo tenemos aquí al lado representado un poquito más grande y también tenemos otro tipo de células no las células pépticas esta célula oxíntica como les digo va a secretar cloro y el ácido clorhídrico se forma en las proyecciones vellosas del interior de estos canalículos ok aquí se comienza a formar bueno claro se forma se forma ahí por medio de la interacción de estas tanto de cloro como de hidrógeno que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva las células pépticas antes de que me olvide porque ya me regresó secretan grandes cantidades de una una enzima que es el pepsinógeno que nos va a ayudar también en la digestión ahora pasamos a cómo se va a formar el ácido clorhídrico primero el agua que va a estar en el interior de la célula parietal se va a disociar en hidróxidos e hidrogeniones y estos hidrogeniones van a salir por medio de una bomba hidrógeno potasio ATPase que lo que va a hacer es intercambiar es decir potar hidrogeniones hacia el lumen del canalículo y va a comenzar a meter el potasio pero que posteriormente este mismo va a ir saliendo así que no como que se va a ir recirculando pero si va a ir disminuyendo su en cuanto a cantidad ¿no? en el lumen el segundo paso va a ser este acúmulo de hidrogeniones va a comenzar a formar bicarbonato ok que se va a juntar bueno pues se junta con el CO2 y forma bicarbonato este bicarbonato va a pasar al sistema venoso y en el sistema venoso va a comenzar o a nivel venoso va a aumentar los niveles de bicarbonato ¿qué es lo que nos va a dar al final este aumento de bicarbonato? lo que se conoce como la marea alcalina ya que ese sueño posterior que tienes después de comer es debido a esto a la marea alcalina pero no solamente o sea es para eso sino que este aumento de bicarbonato después nos va a servir para la protección del epitelio gástrico por último vamos a tener la entrada bueno el agua va a entrar a los canalículos por osmosis por lo que la secreción final va a ser va a contener agua el ácido clorhídrico cloruro de potasio cloruro de sodio ahora el potasio y el sodio que también van a estar presentes en el húmen en el húmen canelicular van a comenzar a disminuir o no tanto disminuir sino van a comenzar a ser reemplazadas más que todo por hidrógenos ok en cuanto a las estimulaciones de la secreción gástrica vamos a tener a la acetilcolina que va a liberar que va a ser liberada por la estimulación parasimpática y va a excitar la secreción de pepsinógeno por las células peptídicas la de ácido clorhídrico de las células parietales y de moco por bueno por las células mucosas en cuanto a la gastrina e histamina estas estimulan intensamente la secreción de ácido por las células parietales pero tienen muy poco efecto en otros en otros tipos de células y ustedes dieron ¿por qué nos sirve el ácido clorhídrico en cuanto a la digestión ¿no? ¿cómo nos ayuda? pues este este pH aparte de comenzar a diluir bueno no tanto diluir sino que digerir más o reducir los los pequeños trozos de alimento van a activar un a la pepsina o sea el pepsinógeno va a ser activado y se va a convertir en pepsina en un medio óptimo es decir cuando el pH esté entre 1.8 a 3.5 en este a este nivel o en este nivel de ácido se va a activar la pepsina ¿qué pasa si esto aumenta? ¿qué pasa si es de 5? bueno también se activa pero muy poco ¿ok? muy poco se activa y así mismo hay algunos que más bien antes que activarse se inactivan en muy poco tiempo o sea es decir se activan y se mismo se destruyen bueno hasta en esta parte de alguna pregunta sobre todo en la en cuanto a la a la formación de ácido clorhídrico bueno ya saben que el cloro va a pasar por medio de una bomba también con en cuanto con el potasio aquí no sé por qué no lo han representado pasa con una bomba con potasio y bueno pasa hacia el lumen canelicular también donde se va a juntar con el hidrógeno y van a formar el ácido clorhídrico si no hay preguntas entonces pasaremos a la última diapositiva en cuanto es fisiología como les dije en una glándula oxíntica van a haber distintos tipos de células por ejemplo tenemos la célula de superficie que su producción su principal función perdón es la producción de moco también las células de colo las células parietales la función de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco el factor intrínseco ¿para qué nos servía? a ver el factor intrínseco ¿para qué servía? ¿y qué es lo que nos daba? para la absorción de vitamina B12 muy bien ¿y qué pasaba si es que no había factor intrínseco? ¿qué nos daba? ¿qué enfermedad? no anemia megaloblástica no ah no sí anemia megaloblástica perniciosa creo que es también su otro nombre bueno anemia perniciosa que es la ausencia de vitamina B12 para la maduración de los eritrocitos en la médula ósea es por eso que los pacientes con gastritis crónica donde se van a ver destruidas sus células parietales no solamente van a presentar a clorhidria sino que también van a desarrollar este tipo de anemia la anemia perniciosa ¿ok? en cuanto a las células principales bueno secretan pepsinógeno y lipasa gástrica esenciales para la digestión en cuanto a las células pilóricas bueno o células G van a secretar la gastrina que como les digo va a ser muy importante para que el estómago comience tanto para las ondas peristálticas peristálticas no las ondas sí las ondas peristálticas del estómago y también para activar algunos reflejos gastro tanto gastroideal gastrocólico en fin ahora las glándulas pilóricas son un poco más pequeñas que las glándulas oxínticas van a tener menos de estas de este tipo de células sobre todo muy pocas de las células pépticas y casi ninguna de las células parietarias pero en su lugar van a ser reemplazadas por más células mucosas idénticas a las células mucosas del cuello de la glándula que es lo que nos va a proporcionar más de estas que es lo que les dije grandes cantidades de pepsinógeno y de moco ok ahora vamos a tener también estas células mucosas superficiales que van a ser muy importantes para la defensa del estómago que es lo que les va a producir como están prácticamente en la superficie en contacto con el lumen gástrico estas van a secretar grandes cantidades de moco viscoso alcalino ¿por qué va a estar alcalino? porque va a contener bicarbonato ok el bicarbonato que estaba siendo reabsorbido bueno va a viajar por toda la sangre y en la microcirculación va a comenzar a pasar estas este bicarbonato hacia este este moco lo cual va a ser necesario por la protección frente al ácido que se está secretando debido a la célula parietal ok como que va a ir neutralizando ese tipo de ácido bien hasta aquí terminamos con lo que es fisiología y vamos a pasar a fisiopatología en fisiopatología como lo hemos visto el caso clínico nos hablaban de hemorragia digestiva alta ok como ven en esta imagen de endoscopía ven todo este este sangrado estas manchas rojas bueno esto es lo que se va a considerar como hemorragia digestiva alta ahora pueden ser casos también extremos donde haya eh tanto presencia de melena bueno esos en casos muy extremos o también eh de lo que vimos al inicio que es la hematemesis que es el vómito de sangre eh pero bueno eso es en cuanto al caso clínico pues lo voy a dejar a la doctora no quiero marear los chicos eh en cuanto al aparato digestivo bueno ya hemos visto todo esto y se va a considerar hemorragia digestiva alta desde donde desde el esófago hacia el ángulo de traits ok hasta este ángulo es hemorragia digestiva alta involucra esófago estómago duodeno bueno sub 4% del duodeno y un poco de lo que se eh bueno el yeyuno ya no es el resto del resto del intestino delgado y intestino grueso ya no no van a estar considerados en alta sino en hemorragia digestiva baja eh ¿qué es lo que vas a encontrar en este paciente? para como para espoilearlos un poco lo principal es que el paciente va a tener una inestabilidad hemodinámica ok bueno producto del sangrado ¿qué más vas a encontrar en tu paciente? eh una relación de BUN-Creatinina eh bueno un disturbio en esta relación y el hematocrito baja además de todos los signos y síntomas que que va a presentar ¿no? pero bueno eso es para el caso clínico en cuanto a sus etiologías van a ser varias tenemos sobre todo y la principal que es de tipo ulcerosa por bueno infecciones por helicobacter pilaris citomegalovirus eh en las que son inducidas por drogas como es el caso de los aines bueno también tenemos el ácido acetil salicílico eh estos dos son las que tienen mayor frecuencia de formación de úlceras sobre todo de úlceras pépticas eh bueno también en tercer lugar vamos a tener las inducidas por estrés luego tenemos un síndrome de Solinger-Ellinson y las de tipo idiopática en cuanto a las de tipo erosiva o inflamatoria vamos a tener esofagitis gastritis duodenitis también de tipos pépticas por fármacos y infecciosos eh bueno las que son dependientes de hipertensión portal que también son importantes sobre todo vamos a tener a las várices tanto várices esofágicas gastrodenales u duodenales y gastropatías portal hipertensivas eh malformaciones vasculares tenemos la lesión de diulafoil que la vamos a ver un poquito más adelante ectasia vascular gástrica antral angiomas idiopáticos telengestasia hemorrágicas hereditarias y angiodisplasia los tumores también nos van a poder condicionar a que tengamos hemorragias digestivas altas tenemos benignos como se casan los leiomiomas o pólipos y los de tipo malignos como son adenocarcinomas carcinoides gritástasis linfomas eh bueno estos son muy poco vistos su frecuencia es de 2 a 8% luego tenemos la de tipo traumática como es el síndrome de Mallory-Waise que también la vamos a ver más adelante su frecuencia es de 3 a 17% la ingesta de algún cuerpo extraño que pueda lacerar las paredes y producir un sangrado posterior a una polipectomía gastrodoodenal y fístula aórtica o entérica y otros de origen no identificado que están en un rango de 5 a 14% en cuanto a la úlcera gastrodoodenal lo que vamos a ver aquí es la erosión tanto de la mucosa como de un poco de la pared gástrica formándonos este pequeño agujerito aquí que en realidad no es tan pequeño sino que se ha consumido a la mucosa y está también erosionando parte de la submucosa y un poco de la mucular bueno casi toda la mucular es mucosa y pudiendo llegar hasta al propio músculo como lo ven en la imagen quien va a ser la principal causante de esto tu amiga la helicobacter pylori aunque ahora ha ido bajando debido a un amplio uso de la bomba de protones el diagnóstico y erradicación de la helicobacter pylori bueno que esta nos va a causar como les digo la úlcera péptica y también el uso extendido de la endoscopía digestiva alta que han contribuido a un mejoramiento de este síntoma de las hemorragias digestivas altas por úlceras pépticas ok este defecto de la mucosa va a tener factores agresivos como es el caso del helicobacter pylori los aines miren los fármacos como los aines nos pueden también condicionar a que tengamos úlceras gastrodurdenales el estrés bueno el tabaco el consumo crónico del alcohol el sexo masculino la edad mayor de 50 también se han asociado a esta etiología en cuanto a los factores defensivos que tiene el estómago para esto es la producción del moco la mucosa las prostaglandinas que bueno vamos a irlos viendo factores de crecimiento bicarbonato y el flujo sanguíneo aquí tenemos a los inhibidores de la bomba de potones camisomeprasol y entre otros ¿qué es lo que van a hacer? vamos a poner el caso del omeprasol porque tenemos la imagen abajo este al ser una base débil se concentra y pasa de la forma activa en el medio extremadamente ácido de los canalículos intracelulares de la célula parietal ¿y qué es lo que va a hacer? va a inhibir a la bomba de protones o la bomba hidrógeno potasio ATPase ¿ya? no va a permitir que se sigan secretando hidrogeniones y por lo tanto el pH a nivel de la luz gástrica va a comenzar a disminuir ahora esta disminución del pH lo que va a permitir es que se comience o facilite la reparación de las de estas destrucciones de pocas células que habían sido dañadas por diferentes factores ¿no? sobre todo por el caso de los y más frecuente del helicobacter pylori ¿ok? el helicobacter pylori lo que hace es ingresar por los alimentos penetra la mucosa y lo que hace es al estar ahí convertir o formar urea y esta urea lo que va a facilitar o le va a ayudar al crecimiento de estas y a su proliferación obviamente lo que va a condicionar es que comience a haber una irritación de estas debido a las estructuras las adhesinas porfirinas las enzimas que van a tener van a comenzar a inflamar la zona y el ácido que ya bueno que todavía está presente a nivel de la luz estomacal va a comenzar a interactuar directamente con el epitelio ya que el moco que estaba en esta zona ha sido destruido o borrado por el helicobacter pylori no lo no logra proteger y va a comenzar a formar bueno ese pequeño agujero que vimos en la diapositiva anterior aquí tenemos una esquemita que bueno lo he sacado de Harrison que es muy bonito y explica cómo va o sea qué es lo que va a suceder en el estómago frente a diferentes casos por ejemplo bueno vamos a tener que en la capa mucosa no solamente va a estar formada por este moco sino que también va a contener bicarbonatos fosfolípidos que van a actuar como una barrera fisicoquímica contra múltiples moléculas incluidas los hidrógenos los iones hidrógenos y la mucosa va a estar compuesta también a su vez por agua fosfolípidos y glucoproteínas como es el caso de la mucina el bicarbonato lo que va a permitir es que a nivel de la luz es decir a este nivel va a bajar o va a mantener el pH entre 1 a 2 en la luz gástrica mientras que a nivel del del epitelio de la superficie celular epitelial el pH se va a mantener de 6 a 7 esta va a ser su función del bicarbonato como les digo en el moco luego vamos a pasar a otra situación que de las células epiteliales superficiales bueno ya les dije secreta moco bicarbonato prostaglandina proteínas de choque térmico estas proteínas de choque térmico van a ayudar a que no se bueno las que estaban presentes en el moco no se digieran por la pepsina o el ácido clorhídrico presente en la luz los péptidos de trébol que también participan o su función es en la defensa frente a algunos patógenos las catensilidinas y antimicrobianas ahora que pasaría como vimos que ya si hay una erupción pero se comienza a erradicar el licocócter pílula pero todavía nos quedó esa esa úlcera pues bien aquí va a haber una renovación celular es decir las células que rodeaban o que estaban alrededor de esta lesión comienzan a migrar para restituir el daño es por ello que se van a requerir diferentes factores de crecimiento como es el caso de bueno el factor de crecimiento epidérmico el factor de transformador de crecimiento y el factor de crecimiento de fibroblastos todos ellos van a permitir de que se comienza a reparar esta esta úlcera pero no solamente necesitas de eso sino que vas a necesitar de otro mecanismo como es el caso de que haya un una micro circulación producto bueno esta reparación en sí conlleva después a una angiogénesis y esta angiogénesis o esta micro circulación debajo de la sumucosa va a permitir a que tanto que se promueva la reparación y una defensa epitelial porque de nada te va a servir que tú estés reparando pero todavía tengas o no tengas la barrera mucosa bueno gracias a esta micro circulación se va a comenzar a segregar un poco más de bicarbonato que va a neutralizar el ácido que va a estar en contacto con esta con esta reparación ahora esta micro circulación no solamente va a proporcionar eso sino que va también los micronutrientes y el oxígeno necesario para que estas células se mantengan y bueno los los subproductos tóxicos o metabólicos que van a estar ahí van a también a difundir o van a pasar a esta micro circulación para ser luego expulsados ¿no? como es el caso del oxido nítico el fruto de hidrógeno y las prostaciclinas que contribuyen a la vía protectora para a la vía protectora vascular sobre todo por la vasodilatación en cuanto a la marea alcalina ya se los expliqué es debido al bicarbonato que producto de la de la producción o de la creación de hidrogeniones el agua que se disoció el hidróxido se combina con el CO2 y bueno ese bicarbonato va a pasar a nivel vascular la micro circulación también se los se me acaba de explicar los nervios sensitivos bueno van a estar aquí que en la primera parte también les dije que los vasos de la mucosa y las mucosas gástricas están innervados por estos y además de los plexos por supuesto que también tienen fibras nerviosas sensitivas van a preentrar y acompañan los vasos capilares y terminan justo debajo de las células epiteliales superficiales y encontraron las prostaglandinas los vamos a ver a continuación las prostaglandinas tienen una función central en el sistema de defensa y reparación del epitelio gástrico ya que van a regular la liberación de qué regulan la liberación de bicarbonato de moco por parte de las células mucosas va a inhibir la secreción de las células parietales y va a regular el flujo sanguíneo mucoso además de la restitución epitelial que puede conllevar debido a alguna irrupción de algún patógeno como se llama el dicobacter ¿no? ¿pero qué es lo que va a pasar? ¿de dónde sale esta fruta arlandina? recordemos de nuevo los fosfolipodes de membrana se pueden convertir en ácido araquidónico y aquí vamos a tener dos una coxuna que es trófica que va a estar presente tanto en estómago riñones las paquetas y el endotelio y la cox-2 que va a estar o va a ser liberada cuando hay alguna inflamación y se va a encontrar sobre todo en macrófagos leucocitos fibroblastos y el endotelio ¿qué es lo que sucede con los aines? los aines tienen como que una función buena y una mala ¿ok? su función buena va a ser que al inhibir la cox-2 va a tener un efecto antiinflamatorio pero no solamente se inhibe a la cox-2 sino que también va a inhibir a la cox-1 y la cox-1 al producir la prostaglandina que lo que va a ayudarnos es a la integridad de la mucosa gástrica va a permitir de que este moco comience a disminuir por lo tanto el ácido comienza a destruir algunas zonas donde el moco es un poco más delgado y nos produce pues una úlcera péptica este es el efecto controversial de los aines ¿y qué pasaría? me pregunto si es que le doy a mi paciente un aine selectivo de cox-2 bueno mejora porque ya no tendrías los efectos adversos por inhibición de la cox-1 como son la causa de una ulceración del tubo digestivo o algún trastorno de la función renal porque recordemos no solamente está en el estómago o no solamente participa ahí pero al darle tú el cox-2 selectivo no vas a quitar todos los efectos adversos sino que esta vez no va a estar a nivel digestivo o de riñón sino que va a estar a nivel cardiovascular es decir va a tener mayor probabilidades el paciente de presentar un infarto del miocardio ok bien con eso terminamos con ulceración apéptica otra patología puede ser la erosión de la mucosa gástrica también está dada por la ingesta de aines primero luego el consumo excesivo de alcohol y algunas condiciones de estrés en pacientes graves estas condiciones de estrés se van a dar por o sea nos van a dar una gastritis aguda formada por la gastritis erosiva es decir estas estas pequeñas ulceraciones que van a aparecer en toda la mucosa gástrica se van a dar en el 5% de los pacientes que van a estar en estado crítico estas erosiones superficiales y lesiones puntiformes en la mucosa en casos graves o no tratados pueden ser más profundas pueden formar úlceras o en ocasiones alguna perforación por lo general estas lesiones se van a localizar en el cuerpo pero también van a comprometer el antro del estómago y en cuanto a las condiciones o a la gastritis por estrés la incidencia aumenta con la duración de la estadía en las unidades de cuidados intensivos y por la falta de alimentación de tipo enteral y bueno es probable que la patogenia va a implicar algunas complicaciones como es la hipoperfusión de la mucosa digestiva que va a determinar por último la alteración de la defensa en cuanto a la mucosa otra patología es el síndrome de Mallory Weiss esta va a ser una laceración traumática longitudinal no penetrante del estómago proximal o el esófago distal en un inicio se consideraba este síndrome en pacientes que tomaban alcohol que tenían un trastorno por uso excesivo o por ingesta excesiva del alcohol pero después se vio que bueno no necesariamente es por eso sino que se va a deber a cuando una persona comienza a vomitar con demasiada fuerza que va a provocar un desgarro de la pared como lo están viendo aquí ahora obviamente este desgarro va a comenzar a producir sangrado ¿no? lo ven en la imagen endoscópica y para el diagnóstico del síndrome de Mallory Weiss se sugiere que clínicamente tiene que anteceder o tiene que tener antecedentes típicos de hematemesis después de uno o más episodios de vómitos no hemáticos es decir que tenga vómitos normales ¿no? sin sangre y después que sí venga la hematemesis y por último vamos a tener la lesión de la fóil esta se debe a una malformación bueno va a haber un vaso arterial de gran calibre tortuoso y va a ser sobre todo superficial esta va a comprimir a la mucosa y si se erosiona esta va a estar expuesto al ácido y va a conllevarnos a una hemorragia y que puede ser masiva y de tipo recurrente ahora esta arteria de gran calibre ocasionalmente se va a encontrar en la sumucosa o en la mucosa aunque el diagnóstico definitivo va a ser de tipo anatomopatológico es decir pondoscopía para alcanzar una precisión un poco más elevada este va a ser frecuente más que todo en el cuerpo la parte alta del estómago pero también se ha encontrado en el duodeno y el esófago distal bien chicos hasta aquí terminó sé que no son todas las patologías en cuanto a hemorragia digestiva pero al menos las más frecuentes se las he mencionado o se las he hecho conocer ¿alguna pregunta? lo terminamos listo Renzo muchas gracias por tu presentación y por aceptar la invitación también chicos si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat o prender su micro para hacerla listo chicos bueno de no haber preguntas entonces lo que voy a pasar a hacer es leerles el código que van a pedírselos en el posttest ¿sí? así que tomen un lápiz y papel para que puedan ustedes anotarlo es un código alfanumérico ¿sí? así que voy a repetirlo dos veces tan solo dos veces entonces la primera letra es H mayúscula 3 M minúscula 0 R mayúscula y A mayúscula entonces nuevamente H mayúscula 3 M minúscula 0 R mayúscula y A mayúscula listo chicos ahora les voy a pasar el posttest recuerden que deben de llenarlo para hacer válida su asistencia y una vez que lo llenan pueden retirarse de la sesión muchas gracias por su asistencia y A mayúscula 6 9 9 10 11